¿Se te ocurre alguna frase que le pueda recomendar? ¿Se te ocurre algo? Si tú morras, si tú morras, si tú morras Si tú morras, si tú morras, si tú morras, una p*** No, 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 no No, no Otro más tranquilón, más tranquilón No, más aqui Ahí va, ahí va Si tú morras, si tú morras, si tú morras Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si tú morras se la compart participant. No, güey. No, sí, sí, sí. Y más la, y más la. Dice. Si tú morras trabajas y te pides una bolsa. Así. Alemania a tu madre, pi*** de vieja. Estás bien bofa. Se tenía que decir Porque sos esta cabrón Se tenía que decir Yo sé por qué se lo digo Si tu morra siempre pide Que le des un carro nuevo Vas y chingas a tu madre Pinche vieja Tienes el culo Se tenía que decir Porque sos esta cabrón Se tenía que decir Yo sé por qué se lo digo Si tu morra no te da martedizos en el Es que que me dieron ¿Qué me dieron? No wey Ok Ahí va ¿Quién era Laurita? Aquel vato que no se sale de su cuarto Mira Oye Oye Si tu morra siempre pide Que le compres maquillaje Vas y chingas a tu madre Pinche vieja no la cuajes Se tenía que decir Y se dijo Porque sos esta cabrón Se tenía que decir Y se dijo Yo sé por qué se lo digo Si tu morra te iba Si tu morra te iba al mall Que le compres Luis Huitón Pinche vieja P*** No me dan nunca el P*** Se tenía que decir Y se dijo Se tenía que decir Y se dijo Yo sé por qué se lo digo Eh wey Me van a funar con eso wey Se tenía que decir Y se dijo Ya se cansaron Me voy a meter en pedos Me voy a meter en pedos Por lo que voy a decir esta noche Te vas a meter el dedo No en pedos Ah ah perdón